El equipo de Bahía Blanca Señoras, señores, se juega Nicoloso, se juega Este envío que vendrá desde la punta izquierda Ahí va Guille con la pegada La pelota rebota en la barrera Y ya cae para que salga por acá el sector Noriega Bien, esquivando una marca Noriega Después toca corto con Canoe Canoe la tiró muy bueno para que vaya Díaz Y está habilitado, se mete Vivani en el área A ver Ferro con esta La tiene Díaz, levanta la cabeza Viene Noriega el primer palo La tiró Díaz, la controló Noriega Lo tiene Díaz, lo tiene Noriega Gol 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 De Ferro Noriega, bien Noriega, mejor para Canoe Canoe la metió para Díaz Díaz, la quiso dejar de primera para Noriega No fue bueno el pase Le queda para Guirós Ahí va Marcos Metió un buscapié Y nadie para empujarla La maneja el kit Y la tocó para Vivani Se mete en el área Joaquín La quiere tirar Vivani Pide en penal El árbitro dice que no Dice que no pasó nada Ah, bueno Esta la quiero ver, eh Quiero ver qué pasó en esa jugada Porque hay córner para Ferro de Pico Ahí fue el segundo para el Chama Mendoza Están todas metidas Brian Guille Viene el centro por la derecha Lo van a meter en el área Le espera Ledesma El cabezazo que no llegó Y Justito Fernández, eh Justito Fernández Se pasó de largo Sube el 4 por la punta derecha Quiere meter el centro Lo metió nomás Es pasado Va a caer a espaldas de todos Lo metieron de vuelta en el área La quieren meter por allí Y se la lleva Han Metió la pelota Han Pero Fernández Tenía En el arranque del segundo tiempo Estamos 6 minutos Tenemos Le va a pegar Guille a la pelota Se fueron todos para el área Fernández Guille todavía parado Como esperando que sacan sus compañeros De la posición adelantada Le pegó el arco Guille Y Fernández Fernández Que no quiere Los bancos se desesperan Ya te pregunto Sofi El centro que vino Cerradito Bien parado estaba El jugador Noriega Para sacarla Le quedó otra vez a Guille Se tiene que acomodar para la zurda No, lo tiró de derecha Pasadito al segundo palo Quedó el rebote allí La tiraron afuera La tiraron afuera Le había caído a Canoe Ya controló Kitty Complicado pero zafó bien Dejó para Delbian con la ardilla La puede tirar larga Y la tiró nomás para que vaya Joaquín Vivani Ahí va Vivani con la pelota Escapa de una marca Siempre Vivani En el área Noriega Se mete Vivani La adelantó mucho Igual se dio Vivani La tiró para Canoe Está en el área Kitty quiere llegar al fondo Metió al centro La pelota dio en el palo En el palo Se salva Lipo se salva Milagrosamente Cuando está Va amarilla con la pelota Pasó entre dos Pero después bien Sale Arturia No le erró la pelota Le queda para Canoe Puede abrir para Ledesma Tocó para Ledesma Vino la pelota enviada Por abajo Y el arquero Fernández Cuando venía a Barzola Buena aproximación De Ferro otra vez La verdad que bien Bien ahí paró Y abriendo rápido la pelota Y casi Auteri Que logra conectar Y cuidado con esta Porque quedó a Guille Se acomoda a Guille Para pegarle Le pegó a Brian Guille Golazo Golazo de Olimpo Gol Gol De Olimpo Después de la llegada De Ferro El pelotazo largo De Villar Lo encontró mal parado El equipo Verdo Laga Le cae a Ferreira Que la cabecea Hacia adelante La cabecea Hacia adelante También Quiroz La va a buscar Barzola Ahí está el pica Se va a meter en el área No hay nadie De Ferro Por eso se remata Al arco Y al córner La manda Villar Amarilla puede meter En el centro Uno prefiere tocar cortito Con López Salva López Salva La tiró muy buena Para Amarilla Se metió en el área Amarilla Esquivuna Amarca Metió en el centro Atrás Justito Lo taparon Cuando venía Ledesma Y se la sacan después El lateral Lo va a hacer Marcos Quiroz La pide Barzola Para ver la pelota Va el pica Dejando para Barzola Mete el centro Atrás Quiroz La va a pelear Parodi La pelota cayó en el área La quedó para Auteri Viene el remate Para Caviglia Y se lo perdió Caviglia La tendrá Trombeta La va metiendo Hacia donde está Juntamente Auteri Lo venían agarrando Auteri Quiere girar Siempre Auteri Le va a quedar a Parodi Se la llevó a Parodi Penal 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 Y es toda de Parodi Penal Y es toda de Parodi Porque cuando vio Que le iban a poner La piernita La levantó Dejó la pierna de él Y hay penal Para Ferro Toda de Lucas Parodi La verdad que Toda Absolutamente toda El árbitro que va a dar la orden Con la posibilidad Trombeta Entonces de poner en ventaja A Ferro Ahí va a ir Cristian Trombeta Golazo Gol 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 Se vayan, ¿no? Así es Sigue dando indicaciones Para, bueno Cubrir la zona de atrás Y poder Terminar con el tanteador Así, dos ¿Viste Diego? No, no, no No vimos la de Ferro Vino la pelota al área Cuidado con esta Van todos a cabecear Aparece por atrás Fernández Y se queda con ella El uno de Ferro Cuidado, le grita Parodi Ahí la sacó Fernández Señoras y señores Si no se sufre No vale para Ferro Y se sufrió mucho Y vale muchísimo Ha ganado Ferro Triunfo para el Verdolaga Triunfazo Del equipo de Mauricio Romero Que voltea Uno de los candidatos